Es que estaba viendo tu... A ver, ¿tú eres de...? ...de lo que hicisteis. Ah. Y es que estaba desde allí y me... No, me extraña que tú sepas lo que yo hice. Pues cuéntamelo. Ya. Que te lo cuente. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice? Pero no me pongas aquí el micro que me hago bien poco. ¿Qué hiciste, Gustavo? Yo es que yo para que también salga... Pero bueno, a ti te lo voy a decir a ti lo que yo hice. Es que esto es secreto. Vale, pero es que yo estaba desde allí y he visto... ¿Qué? El cubilete, y eres tú. Eso sí, yo. Yo primamente... Y este es mi colección. Esto. Eso es tu problema. La tarde con Elena. Pero tengo que decir que la tarde con Elena es mañana, tarde y noche. Porque a través de Internet yo aprovecho. A través de Internet se puede ver todo el tiempo que queráis, todo el día. Solamente poned la tarde con Elena en el buscador y ya. O sea que estás 24 horas, tú. 24 horas, todo el día. Yo todo el día. Sí, todos los días. Porque lo importante es estar. Si estamos, estamos. Si no estamos, no estamos. Yo estoy todo el día. Este programa es de aquí, de Marbella. Este programa es de aquí, de la Costa del Sol. Porque también podéis escuchar en Onda Marbella y por Internet. En todo el mundo entero. Pero tú sabes, en Internet ya le das un botoncito y ya. Bueno, pues cuéntame tú que estás enterada aquí en la Costa del Sol. Yo te cuento. ¿Qué va a venir Michelle Obama hoy? Esperemos que venga. Yo le he preguntado a José Luis Hernández, que es el congresojar de turismo. Y ellos me dicen que está trabajando mucho para que todo salga bien. Y que espera que venga. Así que esperamos todo que venga Michelle Obama. ¿Me la has podido ver en estos días? Casi, casi, casi de refilón. La he visto muy poquito. Pero mañana espero verla en Villapadierna, que estaremos en Villapadierna en la gala de estarle. Así a Antonio Banderas y a todos los famosos. ¿Y ella va a ir? Claro, ya está ahí en el hotel. Es que ya está allí en Villapadierna. Que es donde se va a hacer la gala. Y además, como ella tiene tanta amistad con Eva Longolia, esperemos que estén. Bueno, nos vemos ahí, ¿no? Claro, claro. Pues entonces nos vemos allí y todo. Y le vemos a Michelle Obama, nos hacemos fotos y todo. Claro, y nos vamos de cena con ella. Fantástico también, claro. Y luego de fiesta, le podemos enseñar un poco Marbella. Y luego, si hace falta ir de fiesta, pues vamos de fiesta. Lo que encarte, encarta. Y ya está. Una vez al año no se daña. Pues nada, aquí te dejo con tu cliente. El tuyo es muy chulo también, pero bueno. El mío no, mira, está medio roto. Bueno, el mío también, fíjate. Pero el tuyo con tu foto, yo quiero uno con mi foto. ¿Por qué no? Ya sabéis, oye, personaliza y carlela el micro a ella. No te raro, que se me traba la lengua. Que le pongáis a ella también su foto ahí, que es muy guapa. Caramba. Como no le ponéis a ella la foto, con lo guapa que es. Que se promocione. La chica, claro. Bueno, pues muchas gracias. El fotogol, ¿quién ha venido? ¿Ha venido alguien? ¿Ha venido alguien? ¿A José Luis Hernández? No, es el concejal de turismo. Pero, ¿alguna entrevista? Sí, ahora lo contaré. Eso, pregunta, pregunta. Bueno, muchas gracias, Elena. Gracias a ti, guapa. Chao, y al equipo, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.